Y para producciones Marca Huasi Estos son los que nos Quisiera saber si mi corazón Reto un payamón, me plena de dolor Y dímelo tú, si continuarás Cuando andas la rueda, no me hago ilusión De serte mía, de entregarme compasión De aclariciar en tu brazo nuestro amor Si bien sea fácil, comenzar con la verdad Se acaba el tiempo y me pregunto en soledad Hasta cuando durará este amor, este amor De mi corazón, de pena y de dolor Y hasta cuando he de sufrir Con nuestra gracia emoción Es mejor no pensar por el bien del dolor Quisiera saber si mi corazón Reto un payamón, de pena o de dolor Y estos son los Ecos Mamita Ecos Mama Saludos especiales Para Leoncio La gente de la primera zona de San Martín de Porres Con cariño Para Pachi Quisiera saber si mi corazón Retira tu amor, de pena o de dolor Y dímelo tú, si continuarás Cuando andas la rueda, no me hago ilusión De serte mía, de entregarme compasión De acariciar en tu brazo nuestro amor Si bien sea fácil, comenzar con la verdad Se acaba el tiempo y me pregunto en soledad Hasta cuando durará este amor, este amor Que me parte el corazón De pena y de dolor Y hasta cuando he de sufrir Con nuestra gracia emoción Es mejor no pensar por el bien del dolor Quisiera saber si mi corazón Reto un payamón 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 Y estos son los Ecos Mamita Ecos Mama Saludos para mi compadre Mano De todas maneras El hombre sigue buscando pescados Que ese pitico Para toda la gente de San Juan del Unigencho Y para producciones ¡Farcahuasi! ¡Vamos, fuerte, lozano! Quisiera saber si mi corazón retúe para tu amor De pena o de dolor Y dímelo tú si continuarás Cruzando el amor, cambiando ilusión De serte mía y entregarme compasión Y acariciar en tu abrazo nuestro amor Si es tan fácil, vamos a pasar con la veredad Se acaba el tiempo y vendré mucho en soledad ¿Cuánto durará ese amor, ese amor? Que me parte el corazón, de pena y de dolor ¿Cuánto durará ese amor, ese amor que me parte el corazón? ¿Cuánto durará ese amor, ese amor que me parte el corazón? Quisiera saber si mi corazón retúe para tu amor ¿En pena o de dolor? El tío López y Pico Lili El tío López y Pico Lili El tío López y Pico Lili Llevo tres dulces marcadas en mi pecho Otra es por mi madre que no está Otra por ti que te va, y una mal Sabe Dios para quien será Solo me queda robar pidiendo al Redentor Me dejó esas y poder hallar Un amor bien legal Pues tú me jugaste mal Y esa cruz no hay de cantar Son de cruces de amor, tu destino marcó Pero mi corazón solo recibe dos Son de cruces de amor, tu destino marcó Son de cruces de amor, tu destino marcó Buena, bailó Y un saludo especial de cumpleaños Para Jackie, de su amor José Y sus patrices, colchones, éxtasis Eso, eso Vamos, vengo puestas Es el típico Llevo tres dulces marcadas en mi pecho Otra es por mi madre que no está Otra por ti que te va, y una mal Sabe Dios para quien será Solo me queda robar pidiendo al Redentor Que fuerza sin poder hallar Un amor bien legal Pues tú me jugaste mal Y esa cruz no hay de cantar Son de cruces de amor, tu destino marcó Pero mi corazón solo recibe dos Son de cruces de amor, tu destino marcó Son de cruces de amor, tu destino marcó Pero mi corazón solo recibe dos Son de cruces de amor, tu destino marcó Y estos son los secos mamita De Cosmama ¿Qué dice la gente Surquío? Estos son los secos mamita Buena Manón Buena Pindingo Y con cariño Para Provinciales Sebas Segundo Váquez Estos son los secos mamita Llego tres cruces bacanas en mi pecho Una es por mi madre que no está Otra por mi gente más y una más Sabe Dios para quien será Solo me queda robar pidiendo al Redentor Me dejo esas cinco de baquear Un amor y el negar Pues tú me jugaste mal Y esa cruz no es de cantar Y con cariño para bailar y sus visitadoras Sobre el cruce de amor tu destino marcó Pero mi corazón solo recíste dos Sobre el cruce de amor tu destino marcó Sobre el cruce de amor tu destino margón Pero mi corazón solo recibe dos Sobre el cruce de amor tu destino margón Sobre el cruce de amor tu destino margón Pero mi corazón solo recibe dos Sobre el cruce de amor tu destino margón Sobre cruces de amor tu destino marcó Pero mi corazón solo recíptelo Sobre cruces de amor tu destino marcó Con cariño para Enrique López y el tío Picolini La rica gente es un tío Para Jorge Contreras y para Vicky De todas maneras Y dice ¿Crees que es fácil perdonar? Si lo que hiciste fue mortal ¿Qué hubiera sido de haber callado? Nunca sabría esta triste realidad Mis años monstruos suficientes Quedé amar, ahora mi rostro para ti está Yo quedé tuve y te mantuve Y creerá que toda la felicidad Y te va Siéntete, 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 era La vida es una, no te jurará No, no, no Siéntete, 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 era Aquí en la tierra, aquí las pagarán Más sabor Y estos somos chicos, paulita Y tú ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? ¡Gran cosota! ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? La vida es una, no te jurará No, no ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí las pagarán Y como pasa, Fernando Aguayo Con cariño, para mi compañero Bailón Y sus visitadoras De todas maneras Y la gente sigue llegando, sigue llegando ¿Crees que es fácil perdonar? Si lo que hiciste fue mortar ¿Qué hubieras sido? Y haber callado Nunca sabría esta triste realidad Mis años, mozo, sufriste amar Ahora mi rostro brátil está Yo que te tuve Y te mantuve Y creí darás de toda la felicidad Y te va ¿Quién te creer? ¿Quién te creerás? La vida es una, no te jurará No, no ¿Quién te creer? ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? Y dice ¿Quién te creerás? 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 Si quieres marcharte, hazlo de una vez Estás perdiendo tu vida, sus piezas te rogaré Me tienes cansado, con tu proceder Y tu voz sura de mi vida, que no alcanzo a comprender Escucha bien, es un señor amor El que te da mi corazón, y Dios se vola no tiene perdón Pues yo amo como manda a Dios, es un señor amor El que te da mi corazón, y Dios se vola no tiene perdón Pues yo amo como manda a Dios, amor Déjate de cuentos, y ordenate bien Que con tu linda figura, te puedes facilitar Me tienes cansado, con tu proceder Y tu voz sura de mi vida, que no alcanzo a comprender Escucha bien, es un señor amor El que te da mi corazón, y Dios se vola no tiene perdón Pues yo amo como manda a Dios, es un señor amor El que te da mi corazón, y Dios se vola no tiene perdón Pues yo amo como manda a Dios, amor Eh, 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 eeeh Y para mi tío Picolini, la gente bacán de Surquillo, gente bacán Es un gran amor, el que te da mi corazón No lo desprecies El tío Willy Picolini Si quieres marcharte, hazlo de una vez Estás perdiendo tu tiempo, si piensas te rogaré No tienes cansado, con tu proceder Y tu corazón no lo diga, que no abraza, compre, te escucha bien Es un señor amor, el que te da mi corazón Y yo seguro no tiene perdón Pues yo amo como matadillo Es un señor amor, el que te da mi corazón Y yo seguro no tiene perdón Pues yo amo como matadillo Es un señor amor, el que te da mi corazón Y yo seguro no tiene perdón Pues yo amo como matadillo Yo seguro no tiene perdón Oh Eeeh, 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 eeeh Eeeh, 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 eeeh Y somos screamos y nada más Amigas y amigos, sigue llegando nuestro público Bienvenidos, tenga cada uno de ustedes Para mi piquito Oigan, mira, mira Y los tiempos te dicen, flor de amor Amigas y amigos, sigue llegando nuestro público Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido Si el amor que yo te he dado lo he echado al olvido Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido Si el amor que yo te he dado lo he echado al olvido Ya se marchitó Amor del amor Y mi corazón Y mi corazón Me lo recordarás Que tú verás Que yo te di mi amor Que tú verás Que yo te di mi amor Que yo te di mi amor Entonces sentirás Que tú verás 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 Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido Si el amor que yo te quiera si tú nunca me has querido Si el amor que yo te he dado lo he echado al olvido Si el amor que yo te quiera si tú nunca me has querido Si el amor que yo te he dado lo he echado al olvido Si el amor que yo te quiera si nunca me has querido Si el amor que yo te quiera si nunca me has querido Si el amor que yo te quiera 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 si el amor que yo Y ahora te hago yo Saludos muy especiales para la gente de Milagro Para Luchito Y son los Echos Para Jackie Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Jackie Les saludan los Echos ¡Bueno bailó! Y la gente sigue llegando, sigue llegando Por tu proceder, tu forma de ser ya no te hago mal atrás Debo comprender que eres ya mujer, no soy de importancia Acaríciame pero que mames de que necesito Y olvidaste si aquel corazón no me has descrito Yo sé que nunca me quebrás Y con el tiempo olvidarás Aquel cariño de ti ¡Bueno bailó! ¡Bueno bailó! ¡Bueno bailó! Y son los Echos Y nada más Por tu proceder, tu forma de ser ya no te hago mal atrás Debo comprender que eres ya mujer, no soy de importancia Acaríciame por última vez que te necesito Y olvidaste si aquel corazón no me has descrito Yo sé que nunca me quebrás Y con el tiempo olvidarás Aquel cariño que te di Vive tu vida feliz 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 Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú De esa frase seré el cortador Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú De esa frase seré el cortador Producciones Sebas Segundo Vázquez Déjame, déjame 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 Y la gente sigue llegando, sigue llegando De todas maneras Vamos con la cumbia Beto Cuestas Persi Cuestas Y los Echos ¿Qué dice El Tío Willy? Cuidado con los malos Bueno, bueno ¡No! ¡Ocho! Veo en tu sonrisa Con su aliento Al recibirme alas Y vuelvo en el coro Dame tu adiós Y mírame en el coro Déjame en esto Y con todo el tiempo Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú Desafras de ser el portador Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú Desafras de ser el portador ¡Oye! ¡Bailó! Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Déjame, déjame, déjame! Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame Nuestro público Nuestro público sigue llegando Nosotros seguimos presentando Nuestras mejores canciones Para todos nuestros amigos Que nos acompañan el día de hoy